Buenas noches Javito Buenas noches Buenas noches Cacaricuétanos Esta película se ha mandado por tres razones La primera porque nos va a permitir Hablar de Mankiewicz y de James Mason Que no son demasiado conocidos En el mundo del cine Pero son unos tesos imprescindibles de Hollywood La segunda razón por la que se ha mandado esta peli Es que es una de espías Ya sabéis que las pelis de espías nos gustan a todo el mundo Así es Os tengo que reconocer que soy un friki De las pelis de 007 Bueno, esta película Los críticos dicen que es la mejor película de espías Que se ha rodado nunca Y es que está basada en un hecho real Así es Porque tú, tú esta película de hoy Resulta que si de ti te dicen No, es que es una historia de un guionista No te la crees No, pues crees que es la verdad, macho Encima de todo Fue verdad Porque este señor De que vamos a hablar hoy Sí Pues resulta que este señor Le dice a los animales Donde va a ser el desembarco de Normandía Y no le creyeron Si queréis vamos a hablar de Vamos a el guion De argumento, ¿no? En octubre de 1943 Hay un señor Que es la ayuda de cámara Del embajador británico en Ankara Ankara en ese entonces Pues como Madrid Como Lisboa, ¿sabes? Son países que no son No están aliados Entonces había muchos espías Y se metían unos con otros Y tal Sí Pues resulta que este señor Lleva ahí a la embajada alemana Y le dice Os voy a dar toda una información increíble A cambio de dinero Porque este es un sinvergüenza Lo extraordinario es que es un hecho real No puedo contar mucho Porque no quiero destipar la película Quiero que veáis la película Y que la disfrutéis ¿Sabes? Porque la película es extraordinaria Sí Yerlo es un personaje real ¿Vale? Todo esto es verdad Y bueno Hasta aquí puedo Hasta aquí puedo leer Como en el mundo de ustedes, macho No puedo Tenéis que verla Bueno Mis cacaricuétanos Tenéis que verla Sí Bueno, vosotros la habéis visto, ¿no? Sí, bueno, bueno Sí El director de Dios es Leo Mankiewicz Que nació en Pesibania en 1909 Que es un tipo muy importante En la historia de Hollywood Como igual que James Mason Que es el protagonista Pero no es un gran conocido Por el gran público Y fíjate yo que Te voy a nombrar a mi papá Así Siempre me había puesto películas de él Pero nunca No había hablado de él como director Entonces yo a este hombre Le conozco En esa suerte Que teníamos la gente En mi generación Sí En unos ciclos que le hicieron de él Que fijaros qué peli tiene La primera que hizo Fue el capítulo de On Witch Con Jim Telly y Jessica Tandy Por ejemplo Pero luego fijaros Qué películas El fantasma y la señora Mui Sí Carta a tus esposas Eva el desnudo Que es la película definitiva Sobre el teatro Operación Cicerón Que es la que hablamos De 5.000 De 5.000 Pero la taquilla fue un estrellazo total Se estrellaron en la taquilla Vamos De una manera Esprepitosa Bueno Tened en cuenta Que es una película De casi 4 horas Sí La también Claro Es que la de largo Metraje Aguantarlo Aguantarlo en el cine Es muy difícil Claro Aguantar Es que los largos metrajes Siempre han sido muy pesados En todos los conceptos Entonces fíjate Ben Hur Por ejemplo Que sin embargo La gente no No lo quería Bueno Si te parece Vamos a entrar En el personaje ¿No? Principal Para llegar al corte El de Mason ¿No? Que es nuestro protagonista De esta noche Sí Que nació en 1909 Igual que el director Y es el típico El típico Actor inglés Que nos va a gustar Que Te digo Que no No ha sido Muy apreciado Pero buenísimo Mucho Osito alguna De sus pelis Sí Ha nacido una estrella Julio César Del propio Mac Que la hizo Con Brando Romer Qué bueno Qué bueno Romer Qué bueno Esa película Es fundamental Es fundamental Correcto 20.000 Luego de viajar Submarino El príncipe valiente Con la muerte Los talones Lolita De Kubrick La caída Del imperio romano Bueno Pero el personaje Al final Interpretado por Mason ¿No? Sí Bueno Pues si te parece Vamos a escuchar El corte 1 Que es donde Habla de ese personaje Y conocemos un poco ¿Vale? Muy bien Venga Lo ve Al menos Satisfaga mi especial Curiosidad Sobre un punto ¿Por qué nos vende Estos informes? Creí que era harto evidente Por el dinero Debe usted tener algún otro motivo Comparte usted nuestro disgusto Por la decadencia británica O nuestra fe en el futuro De Alemania Coronel von Rister Si a mí me disgusta Alguna cosa Es la pobreza Y si tengo fe en el futuro de algo Es en el futuro del dinero Entonces no entiendo Por qué de un lado Nos vende informes Que nos ayudarán A ganar la guerra Y del otro Insiste en que se le paguen Libras esterlinas Dinero de muy dudoso Por venir ¿Opina usted Que yo creo Que va a ganar Alemania? Aparte Muchas otras consideraciones Usted parece dar Muy poca importancia A estos documentos En primer lugar Yo no les vendo La capacidad De hacer buen uso De la información Que les entrego En segundo lugar Por informar a un hombre Que va a ser ahorcado Del tamaño exacto Colocación y fuerza De la soga No se le libra Del verdugo Ni de la certeza De su ejecución Así es ¿No? Esa es Digamos En la presentación De ese personaje Principal Sí ¿Sabes lo que pasa? Que En realidad La historia No es esa Entonces Ahora Aparece una Condecita ¿Sabes? Que es Un personaje Segundario Pero Realmente La historia No parece Que haya sido Verdad Lo que pasa Es que Moisés Que es El que nos Vamos a quedar En su libro Sí Que dará lugar A toda la historia A toda la película Y todo Pues Sí que la La nombra Es una Es una Daniel Que es Una Fantástica Preciosa Una mujer Guapísima Pero Que No nos parece Que la historia Haya Partido Pero ¿Por qué no? Condesa Solo en el dinero Tal vez Se puede pensar En otra cosa Lo lamento Pero Va a resultar Imposible ¿Qué voy a hacer Entonces? Acuda a sus amigos No tengo ninguno Que me interese Y aquellos Que pretenden serlo Con franqueza No pueden Permitirse el lujo Perdón Excelencia ¿Qué hay? Excelencia El embajador Británico Acaba de llegar ¿Tan pronto? Hablaremos más Extensamente En la próxima Recepción Entonces Me tocará Disfrutar De la segunda Mitad De la velada Una de las Ventajas De ser Neutrano Yo puedo Venir temprano E irme tarde Y tal vez Hasta continuar Esta conversación Con el embajador Británico Hermoisi Por caridad No me mire Como si tuviese Usted Otras fuentes De ingresos Además de su sueldo Si la Película Ocupa Un papel Principal Junto Con El espía ¿Está claro? Si Lo que pasa Es que no podemos Seguir contando ¿Vale? Si Porque no queremos Deslipar Queremos que la veáis Ya sabes que tiene Un Tú que la has visto Pues Tiene un papel Muy Muy importante Luego En el final De la película Bueno Esta Esta señora Que es una Actriz Maravillosa ¿Sabes que tuvo 80 años De trabajo Esta mujer Es muy buena Hizo Curvas peligrosas Con miliguales La sensación de parir Los envenenadores El salario El miedo Y son muy buenas películas Y los personajes secundarios ¿Qué nos puedes decir Alguno de ellos? Ah Veo que tienes el guión Delante Hombre Tranquilo Bueno Los secundarios Son alucinantes ¿Sabes lo que pasa? Que Volvemos a insistir En que este es uno De nuestros Directores El guionista Entonces Marquis Era un Apasionado De los secundarios Los secundarios Son maravillosos Los embajadores Mira No es que No es que sean Magníficos Es que encima Se parecen Así es O tú te metes En internet Y coges Son igual Marcos Pero el personaje Es muy importante ¿No? Es ese señor Que Todos los países Del mundo Tienen sus embajadas Que va a recoger Al agente secreto Que tal Que es el espía De tercera categoría Si quiere Pero Que ahí está Y entonces Moisic Vamos a explicarle Corte 3 Moisic Llega A Cicerón Le entregan Unas Unas Imágenes Y va a salir Y Cicerón ha contado Antes el dinero Y tal Y Moisic Lo ha metido En una En una caja fuerte Interesantes fotografías ¿Eh? Los documentos Parecen ser auténticos No sea hipócrita Moisic Mi gobierno Me ha autorizado Para que siga tratando Con usted Supongo que les habrá Informado del precio 15.000 libras Por cada rollo De película ¿Cómo ha logrado? Me dije a mí mismo Si yo fuese agregado A la embajada alemana ¿Qué combinación Pondría en mi caja fuerte? ¿Cómo lo ha logrado? 31.33 El día en que Hitler subía al poder Esa cifra Abriría la mitad De las cajas de Alemania Y la del nacimiento De Hitler La otra mitad Qué poca imaginación Tienen ustedes No se preocupe Moisic No había nada más Que mereciese la pena Mi gobierno Está dispuesto A pagar 10.000 libras Por cada rollo Y nada más No regatearemos Moisic Yo arriesgo Yo arriesgo mi vida Para conseguir estos documentos Cuesta elegir No te crees que no Bueno pues nada Muchas gracias Como siempre Vienen a ellas dos Sí Ponemos los deberes Oye pues hay que ver la peli Eso es Ponemos los deberes A nuestros Soñadores Claro Y mandanos el email Así es Ladronesdecine Arroa Yahoo Punto com ¿No? Da igual Porque yo creo que nos lleva más por Facebook y esas cosas Bueno pero Nos recordamos para que Por cualquier medio Nuestros soñadores Pues lo dicho Raúl Muchísimas gracias por estar con nosotros Y después de tanto trabajo Yo voy a tomarme un burgo El 18 de octubre de 1950 Un miembro del Parlamento Británico Se levantó en la Cámara de los Comunes Para dirigir una pregunta Al Ministro de Asuntos Exteriores Este libro es un verídico relato sobre espionaje Escrito por un antiguo agregado militar alemán Y revela los más asombrosos detalles de un caso Que dice haber ocurrido en nuestra embajada en Turquía en el año 44 Y en el cual importantes secretos Incluido el plan para la invasión de Normandía Fueron robados y transmitidos a los alemanes ¿Se ha indagado algo con respecto a tan fantásticas aseveraciones? Se han tomado medidas para prevenir futuras reincidencias En tan increíble falta de precaución Sin embargo Hemos de admitir con pena Que en sustancia La narración a que su señoría se refiere es cierta La narración a que su señoría se refiere es cierta ¡Gracias! Para ser exactos, nuestra historia empieza el 4 de marzo de 1944. Fue un día de duros combates en los amplios frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Pero el sol brillaba serenamente sobre Turquía. Esa misma noche del 4 de marzo de 1944, un ministro turco ofrecía una recepción a todo el cuerpo diplomático en la ciudad de Ankara, capital de la Turquía neutral. Si Vuecencia me lo permite, me ha atacado un dolor de cabeza arrepentido. A mí me ha atacado hace un buen rato, por estar demasiado de pie, por escuchar demasiado. Wagner de Pohleman, Herbogpappen, confío en que vuestro país apreciará vuestra valía. Vuecencia es el único alemán sorprendente que he conocido. No recuerdo haber visto nunca a una dama tan bella como usted comer con tanto apetito. Un poco más de ensalada, por favor. Nadie admira la cocina turca tanto como yo. Pero la perspectiva de cenar seriamente en el buffet de una recepción diplomática... El número de cenas que hago en la actualidad es igual al número de recepciones diplomáticas a que tengo la suerte de ser invitada. ¿Champán? Tengo cerveza, gracias. A menudo me pregunto, condesa, ¿por qué salió usted de Varsovia? Llovían las bombas y yo estaba debajo. ¿Entonces por qué vino aquí? Usted y su difunto esposo vivieron años en Londres, tenían allí amigos. No consideré que recibir bombas en Londres fuese más atractivo que recibirlas en Varsovia. ¿Podía usted haber regresado a su país natal, a Francia? ¿Como viuda empobrecida de un conde polaco germanofilo? Eso hubiera requerido valor y yo no lo tengo. Hubiese usted contado con nuestra protección. Tengo entendido que ya están ustedes protegiendo mis tierras y todas mis posesiones en Polonia. ¿Quién las tiene? El mariscal Gery, según me han dicho. ¡Oh, al final! Muchos de nuestros amigos alemanes antes de la guerra vinieron como invitados a hunt a un pez wild. No he intentado invitar a Goering. No podía tolerar su matamiento a un pez wild. Se ve demasiado como hermano contra hermano. Bon appétit, madame. Como siempre he disfrutado viendo... Jervon Pappen. ¿Diga? Jervon Pappen. Me hace falta dinero. Comprendo que deben ser tiempos difíciles para usted. Por favor, abandone la diplomacia por un momento. Usted puede ayudarte. Nada me complacería más si puedo hacerlo. Quiero que me devuelvan lo que es mío. Por desgracia hay una guerra. ¿Cuándo termine entonces? Le ofrezco toda clase de seguridad. Pero entre tanto yo puedo serle muy útil a usted. A Alemania. De mi ocasión para demostrarlo. Después todo será más sencillo. ¿Y qué pide para demostrarlo? Présteme lo preciso para vivir aquí, en Ankara. Anticípemelo. Le aseguro que será dinero bien empleado. Usted sabe mejor que nadie qué magnífica puente de información puede ser una anfitriona perspicaz. Condesa, esta visca. ¿Sugiere usted que el gobierno alemán la utilice como espía? Sugiero que soy capaz de ganarme la vida. Es labor sórdida y poco remuneradora. Sordida sí, pero poco remuneradora no. Pensando solo en el dinero, tal vez. ¿Se puede pensar en otra cosa? Lo lamento. Pero va a resultar imposible. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Acuda a sus amigos? No tengo ninguno que me interese. Y aquellos que pretenden serlo, con franqueza, no pueden permitirse el lujo. Perdón, Excelencia. ¿Qué hay? Excelencia, el embajador británico acaba de llegar. ¿Tan pronto? Hablaremos más extensamente en la próxima recepción. Entonces me tocará disfrutar de la segunda mitad de la velada. Una de las ventajas de ser neutral. Yo puedo venir temprano e irme tarde. Y tal vez hasta continuar esta conversación con el embajador británico. Hermoisi, por caridad, no me mire como si tuviese usted otras fuentes de ingresos además de su sueldo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? La condesa estavísca. ¿Qué le pasa? Pues, por unas palabras que me dijo, me atrevo a suponer que necesita dinero. Usted también. Puedo asegurar a voecencia que no he buscado su amistad, sin embargo, se me ha ocurrido. No. Tiene muchos amigos y acceso a todas partes. Decididamente no. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, excelente. Haga lo que haga, no levante la voz. ¿Quién es usted? Llévenme a su despacho. ¿Qué quiere usted? Le digo que me lleve a su despacho. No, soy imbécil, Moisés. Vengo a ofrecerle la mayor oportunidad de su vida. Elija usted ahora. ¿Podrá ser la envidia del servicio secreto alemán? ¿O continuar como diplomático subalterno? Después de todo, aunque yo fuese un ladrón que le podría robar a usted. Antes de hacerle mi proposición, le advierto que no deberá hablar de esto a nadie excepto a su jefe. Mi vida depende de su discreción. Una responsabilidad que prefiero no aceptar. No va a poder elegir. Su propia vida también depende de ello. Haga su propuesta. Muy bien. Ciertos documentos ingleses clasificados como muy secretos han pasado a mi poder. Documentos políticos y militares del máximo valor para su gobierno. Estoy dispuesto a venderlo al precio de 20.000 libros. Y libras esterlinas, naturalmente. 20.000 libros. ¿Quién es usted? Pues un espía. Está bien claro. ¿Y es su profesión el espionaje? No del todo. Pero he empleado gran parte de mi vida en prepararme para este instante. Que yo sepa, ningún espía se le han pagado nunca 20.000 libras por una información. Jamás hubo espía que pudiera vender lo que yo vendo. Además, los espías suelen ser muy malos comerciantes. La mayoría son patriotas profesionales, liberales fracasados o víctimas de la coacción. Y en todos esos casos, lo emotivo del ambiente debilita su actitud comercial y anula su sentido de los negocios. ¿Consideraría usted un buen negocio para el gobierno alemán pagar 20.000 libras a un aficionado desconocido por algo que, según él dice, son documentos secretos? No lo digo yo. Y no secretos. Muy secretos. Del máximo secreto. Seguro que lo son. Bien, tengo cosas más importantes que atender. Uno de mis ayudantes le acompañará hasta la puerta. Moishe. Habré de pensar yo por los dos. Primero informará usted a Von Papen de mi ofrecimiento. Y él tendrá que consultar con Berlín. Les doy tres días para considerar mi proposición. El 7 de marzo a las 3 de la tarde le telefonearé aquí preguntando si ha recibido una carta milagra. Diré que me llamo Pia. Si contesta que no, no volverá a verme. Si dice que sí, significará que acepta mi ofrecimiento. Pero debo disponer de más datos. Si ustedes aceptan, yo volveré a las 10 de esa misma noche. Usted recibirá de mí dos rollos de película con fotografías de los documentos. Y yo recibiré de usted la suma de 20.000 libras esterlinas en billetes de banco de pequeño importe. Si les satisface mi primer material, recibirán más. Para cada ulterior rollo de film, el precio será de 15.000 libras. ¿Está todo claro? No, no tan claro. ¿De qué son los documentos? ¿Cuál es su contenido? No se me ha ocurrido traer muestras, la verdad. Pero, por ejemplo, los ingleses han empezado a tratar con los turcos su posible participación en la guerra. No pasa de ser mera suposición. Tengo las actas de sus reuniones secretas. Von Papen las encontraría interesantes y amenazadoras. ¿Qué más? El último plan de bombardeo aliado de ciertos objetivos balcánicos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por quién? ¿Por cuánto? Siga. Las actas secretas de la conferencia de Teherán. ¿Qué más? No sea ansioso, Moïse. ¿Qué espera usted por 20.000 libras? ¿Cómo logró obtener tal información? Esa no es cuestión suya ni tampoco mi identidad. Y, por favor, no haga que me sigan. Ustedes, los alemanes, no valen para ello. Siempre intentan adelantar a la persona a quien siguen. El destino le ha atendido a usted hoy su mano. Acéptela y no la suelte. Buenas noches, Moïse. Buenas noches, Moïse. Buenas noches, Moïse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas noches, Dielo. ¿Recepción agradable, señor? Las recepciones diplomáticas nunca son agradables. Son necesarias o innecesarias, con éxito o sin él, o de trámite. Las caras pueden ser agradables, pero nunca los motores... Permítanme, señor. Y hablando de caras agradables, ¿no estuvo usted una vez al servicio de la condesa Stavisca? Fui ayuda de cámara de su difunto esposo el conde cuando era agregado a la embajada polaca en la corte de Sánchez. Estaba esta noche en la recepción. Hacía muchos años que no la veía. ¿Y ella se encuentra bien? Tan encantadora como siempre, pero no muy bollante. Según parece, los nazis le han confiscado todas sus propiedades. De veras lo siento. Su fortuna era muy grande. Y se la merecía, sabía emplearla. La condesa Stavisca era anfitriona brillante y generosa. Sí, señor. Porque ella sí que simbolizaba como nadie el mundo en que vivía. Y creyendo siempre que nunca iba a terminar. Un mundo de infinita belleza, lujo y tolerancia. Eran tiempos muy gratos, señor. Que por desgracia no volverán. Esperemos que sí, señor. He puesto el informe sobre el manganeso turco en su mesilla. Ah, sí, gracias. Un momento, señor. La píldora. Dielo, ¿ha pensado alguna vez en la posibilidad de que usted pudiera olvidar alguna cosa? A menudo, señor. ¿No resistiría usted un golpe así? Quizá no, señor. Buenas noches, Dielo. Buenas noches, excelencia. El despacho de Berlín acaba de llegar. Transacción aprobada. Tomen precaución. Esencial determinen identidad, agente. Espero informe inmediato tras entrega documento. Firmado Carlten Brunner. ¿A qué se referirá con lo de tomen precaución? ¿A que no entregará usted el dinero hasta haber revelado las fotos, haberlas examinado y decidido si son auténticas y valen la pena? Es una gran responsabilidad. Sí, lo es. El dinero llegó esta mañana con el correo de Berlín. Oh, 20.000 libras. Yo no me quedé con ninguna, Moisir. ¿Puede usted contarlo en su despacho? Sí, señor. No era esa mi intención, créame. ¿Cree que podrá llevar solo este asunto? Sí, señor. ¿Y el revelado de la película? Soy aficionado a la fotografía, sé utilizar la cámara oscura. Bien, cuantas menos personas lo sepan, mejor. Sobre todo si ese individuo se burla de nosotros. Personalmente, hay algo que me gusta muy poco en todo este asunto. Ese hombre puede ser un hábil estafador e incluso un agente británico que intente darnos informaciones falsas. ¿Qué impresión ha sacado de él, Moisir? Verá, señor. Para mí es un agente especial muy bien preparado, quizá miembro del servicio diplomático. Británico, claro. Un típico aristócrata de los que produce Oxford. El más típico, arrogante, malcriado, cínico y completamente decadente. Fantástico. A propósito, le hemos asignado un nombre en clave. Cicerón. Al referirnos a él se dirá Cicerón. Cicerón. El nombre lo erigió personalmente, Herr Ribbentrop. ¿Tiene algún significado? Ninguno que yo sepa, salvo revelar el sorprendente hecho de que Herr Ribbentrop recuerda a los clásicos. Sí, señor. Buenas noches, Moisir. Buena suerte y procure no dormirse. Casi todo depende de usted. Sí, señor. Sí, señor. Olvidaba el dinero. Ya veo que ha traído el dinero. ¿Tiene la película? Deme algo de beber mientras lo cuento. Whisky escocé. Seguro que a usted no le falta. Gracias. Una de las ventajas de ser destinado a país central es que los alemanes pueden beber buen whisky escocés, mientras sus enemigos pueden saborear buena cerveza alemana. Veinte mil. Muy bien, Moisir. La película. Todavía no. Habrá usted de esperar a que yo la haya revelado. Es cuestión de pocos minutos. Esas son las órdenes. Si usted insiste, solo por esta vez. ¿Va a revelar la película a usted mismo? Sí. Entonces tomes esto. Tiembla como una fogada. El whisky le animará. Cerraré por dentro. No abriré a nadie más que a usted. No abriré a nadie más que a usted mismo. No abriré a nadie más que a usted mismo. Y all vai a la вариантía. No abriré a nadie más que a usted mismo. No abriré a nadie más que a usted. ¡Gracias! ¡Gracias! Dispuesto a prestar pleno apoyo en cuanto entre en la guerra, como abierto, co-beligerante. Ahora, usted, soy Moishe. Interesantes fotografías, ¿eh? Los documentos parecen ser auténticos. No sea hipócrita, Moishe. Mi gobierno me ha autorizado para que siga tratando con usted. Supongo que les habrá informado del precio. 15.000 libras por cada rollo de película. ¿Cómo ha logrado? Me dije a mí mismo. Si yo fuese agregado a la embajada alemana, ¿qué combinación pondría en mi caja fuerte? ¿Cómo lo ha logrado? 31.33, el día en que Hitler subía al poder. Esa cifra abriría la mitad de las cajas de Alemania y la del nacimiento de Hitler la otra mitad. ¡Qué poca imaginación tienen ustedes! No se preocupe, Moishe. No había nada más que mereciese la pena. Mi gobierno está dispuesto a pagar 10.000 libras por cada rollo y nada más. Nos regatearemos, Moishe. Yo arriesgo mi vida para conseguir estos documentos. Le doy 15.000 libras cada uno. Precio muy razonable. Y lo pagarán. Pero bajo una condición. Mis jefes insisten en saber quién es usted y cómo obtiene sus informes. ¿Por qué? Porque... Porque es del todo irregular tener un agente a nuestro servicio y no saber nada de él. Yo no soy un agente a su servicio. Entiéndanlo con claridad. De todos modos, es esencial que sepamos... No es necesario que sepan nada sobre mí. Sin embargo, les diré esto. Trabajo en la embajada inglesa. Tarde o temprano acabarían por saberlo. En cuanto a mi nombre... Se le ha fijado ya un nombre clave, Cicerón. Cicerón. Hombre de nobleza, elocuencia y descontento. Nunca se declaró satisfecho. Me gusta ese nombre. ¿Cuándo me traerá usted más fotos? Dentro de una semana a la misma hora. Tenga preparado el dinero. Y oiga, Moishe. Cambio la combinación de la caja. ¿Puedo indicarle otra? Intente 18-6-15. Es la fecha de la batalla de Waterloo. Buenas noches. Como seane a others en la semana a la segunda mañana. HGO 2 Gracias por ver el video. 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 Habló de su belleza, brillantez y hospitalidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De usted? ¿Qué? ¿Puede ser cierto? Nada tan cierto como el dinero. Pero dielo. Yo no sé cuándo podría devolvérselas. No tiene que devolvérmelas. Pero yo no puedo permitir que usted... Porque deben ser los ahorros de toda su vida. No son mis ahorros. Soy poco ahorrativo. Será mejor que se lo confiese. Una aventurada operación me ha proporcionado pingües beneficios. Además promete que habrá otros mayores todavía. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo? Me propongo ofrecerle estas 5.000 libras a cambio de ciertos favores. De momento este mutuo convenio habrá de ser confidencial. El embajador desde luego nada sabe. Ni nadie más a los mis asociados en el negocio y usted. Los beneficios serán cuantiosos. No me será posible guardar tales sumas en la embajada... ...ni quiero llamar la atención depositándolas en un banco. Pero usted podría guardarme ese dinero. Bien. Continúe. ¿Podría abandonar este tabuco? ¿Alquilar una casa atractiva? ¿Vivir a su gusto? ¿Las recepciones? ¿Cuáles iban a ser mis favores hacia usted? De cuando en cuando yo deberé tratar mis asuntos en privado. Naturalmente seguiré viviendo en la embajada. Pero usted reservaría habitaciones para mí en su casa. Ya. Si todo va bien, tendré unas 200.000 libras dentro de 3 meses. Es la cifra que me he fijado. ¿Y luego? Luego Sudamérica. A nueva vida, nombre nuevo. Lo cual requerirá nuevos documentos. Pasaportes, pisados, cartas de crédito... Usted será muy buena ayuda para obtener tales documentos. ¿Cómo? Se lo explicaré a su debido tiempo. ¿Alguna otra cosa? Ninguna. No es pedir demasiado. Para 5.000 libras. ¿Va usted a decirme en qué consiste en sus espléndidos negocios? Quizá más adelante, ahora no. Es mucha la confianza que pone en mí. Si yo fuese mujer indiscreta, sería su completa ruido. ¿Y también la de usted? Parece muy seguro de sí mismo. Muy seguro de usted. ¿Sí? Fui tres años ayuda de cámara del difunto conde Estavisca. Se ha dicho que nadie es un héroe para su ayuda de cámara. También es cierto que ninguna mujer es un misterio para la ayuda de cámara de su marido. ¿Tan a fondo me conoce? Lo suficiente. La procedencia del dinero que gastaba le preocupaba menos que la de su luz eléctrica. Empezaba a pensar en ello solo cuando le faltaban. Muy cierto. Pero existe el orgullo. Y yo tengo mucho. Lo sé y por eso confío en él. Sería para usted intolerable que se supiera que su fortuna... ...se debía a un criado. La señora tendrá su boca bien cerrada. Deme usted un coñac. Yo voy a necesitar solo una copa. Gracias. Dielo. ¿Sabe por qué le despedí cuando murió mi marido? Usted dijo que iba a viajar y que yo no le hacía falta. Era mentira. Sí que lo era. Le despedí porque me inquietaba. Usted era demasiado listo para criar. Era demasiado suave, inteligente, dueño de sus actos. Casi me atemorizaba a usted. Pero sentía que estaba predestinado para algo. Aunque no sabía que fuese para hacerse millonario. También ahora miente. No la inquietaba por tal cabrón. ¿No? No. Se sentía atraída hacia mí. Y era muy duro tal sentimiento hacia un criado... ...sabiendo que éste tampoco lo ignoraba. ¡Ana! La he ofendido. Pronto será usted muy rico. Cuánto merecía la pena de ser anhelado. No lo dijo el embajador, sino yo. Y es lo que siempre opiné de usted. ¿Y ahora quiere que le acompañe Sudamérica? Sí. ¿Hacia una nueva vida? Sí. ¿Lejos de las guerras, las intrigas, los temores? La pobreza. Y nos convendría mucho a los dos. Porque ahora, al fin ahora, somos iguales. Sí. ¿A dónde va usted? La señora está invitada a cenar y parece que hemos agotado los chismos reyes. No iré a esa cena. Hablaremos de negocios. Usted me ha hecho una proposición comercial. Y en ese sentido me parece bien. En cuanto al resto de la propuesta, no es que sea imposible. Es simplemente improbable. Y sobre todo una impertinencia. ¿Porque me dirigía a usted como un igual? No. Porque se dirigió a mí como un criado. Porque con los modales de un inferior, intentó comprar algo que no creía merecer por sí mismo. Y ahora descendamos a los pormenores de la zona. Como desee la señora. Me llamo Ana. Sí, Ana. Veinticuatro horas después de haber llegado al cuartel general de la Gestapo, los documentos de Gerón, Moisic fue llamado a Berlín para informar personalmente al general Kaltenbruner. Es increíble. ¿Tiene usted los negativos? Sí, señor. Dese los al coronel von Richter. Sería demasiada suerte. Documentos del máximo secreto y gracias a un desconocido, tiene todo el aspecto de una trampa inglesa. Excelencia. ¿Eh? El embajador von Papen me rogó si informara que en su opinión los documentos son auténticos. No me interesa la opinión de von Papen. Quiero hechos y pruebas definitivas. ¿Quién es en realidad ese Cicerón? ¿Cuáles son sus móviles aparte el dinero? ¿Tiene algún cómplice? No ha contestado a ninguna de estas preguntas. Por desgracia, señor. Cicerón es poco comunicativo. Enseñenle ustedes a hablar. Ese es su oficio. ¿Qué opina sobre la información de la conferencia de Terán? Parece auténtica, pero es asunto de tan alto nivel que no tenemos medios de comprobarlo. Exacto. Y no podemos actuar sobre inseguridades. Pero aquí hay un documento que puede ser confirmado. Este plan de bombardeo pesado de objetivos balcánicos. Según él, bombarderos británicos atacarán los campos petrolíferos de Ploesti el 5 de abril. Si el ataque se efectúa en tal día, eso nos servirá para confirmar la autenticidad de los demás documentos. Bien visto. ¿Y piensa usted avisar a los rumanos, coronel? En absoluto. ¿De qué podría servirnos? ¿Ha convenido otro encuentro con Cicerón? Para el próximo jueves. Muy bien. Volverá usted a Ancara y acudirá a la entrevista. Pero intente saber más de ese hombre. Dígale que no pagaremos tales sumas si no confiesa dónde obtiene sus informes. Haré cuanto pueda, excelencia. Haga usted algo mejor que eso. Sí, coronel. Es suya la responsabilidad, Moisic. Se lo advierto. Sí, excelencia. Siempre tan obstinados y testarudos. No advertir de ello a los rumanos. Pillares de muerte. Millones de litros de petróleo y gasolina ardiendo porque Caltembrunner y Von Rister creen que en el mundo ya no hay nada auténtico. Pues seguramente ese ataque les convencerá. Aunque así sea, ahora no querrán admitirlo. Porque si Ribbentrop sabe que Caltembrunner cometió un error, si Goebbels sabe lo mismo de Ribbentrop, y si Himmler lo sabe de Goebbels, Moisic empieza a sospechar que en nuestro gobierno hay algo que funciona bastante mal. Sí, señor. Bueno, si Berlín no sabe cómo utilizar a Cicerón, yo sí lo sé. ¿Le han enviado respuesta del Ministerio de Estado turco? Sí, señor. El señor ministro no puede recibirle esta noche. Acude a una recepción. ¿Qué recepción? La de la Condesa Estavisca, me aseguro. ¿De la Condesa Estavisca? Yo también estoy invitado, excelencia. ¿Se habrán olvidado de mí? Su excelencia fue invitado, pero declinó. ¿De veras? No me di cuenta. Con que la Condesa encontró al fin un protector. ¿Quién podrá ser? Yo no, señor. Mi sueldo es pequeño. Esto únicamente podía pasar en Ankara. Y solo a la Condesa Estavisca. Hace un mes arruinada. Y hoy, el propio ministro de Estado turco es su invitado de honor. Llame usted a la Condesa. Dígale que he podido librarme de mis compromisos y que me encantará ir a saludarla. Dígale que he podido librarme de mis compromisos y que me encantará ir a saludarla. ¡Gracias! 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 Despierte usted a Morrison y dígale que venga enseguida. ¡Gracias! ¿Va usted a cambiarse, señor? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Gracias! 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 Morrison vendrá ahora, señor. Gracias. Encienda esa lámpara, diélogo. Sí, señor. Esta bombilla parece fundida, señor. Voy a cambiarla. Diga, señor. Siento haberle despertado. Envíe este despacho a Londres en el acto, cifrado y clasificado como muy secreto. Según indicaciones del Ministerio Turco de Estado, hay fundadas razones para creer... Dielo, cierre la puerta, por favor. Hay fundadas razones para creer que Fompapen está en posesión de informes secretos de importancia, lo cual indicaría un fallo en nuestro sistema de precauciones. Al recibirse este importantísimo mensaje, el Foreign Office se dispuso a actuar inmediatamente. Le voy a leer lo que hemos recibido de Ankara esta madrugada. Según indicaciones del Ministerio Turco de Estado, hay fundadas razones para creer... ...que Fompapen está en posesión de informes secretos de importancia, lo cual indicaría un fallo en nuestro sistema de precauciones, un acceso nazi a nuestros documentos... ...o la posibilidad de que hayan descubierto la clave diplomática británica. Colin Travers, agente especial de contraespionaje británico, salió de Londres a la mañana siguiente... ...en avión con destino a Estambul. El coronel Von Rister, del servicio de contraespionaje de la Gestapo, salió de Berlín en avión el mismo día. Travers y el coronel Von Rister llegaron a Estambul la misma tarde y ambos subieron al estrés de Anatolia. Llegaron a Ankara a la mañana siguiente. Von Rister viajaba con pasaporte suizo a nombre de Herr Rudolf Hütla, comprador de tabaco de Berna, suiza. Fue recibido en la estación por un agente de la Gestapo llamado Sieber, que inmediatamente le acompañó a la embajada alemana para conferenciar con Von Pappen. Travers fue saludado fuera de la estación por Keith McFadden, agente británico agregado a la embajada de Ankara. McFadden, me alegro de verle, capitán. Inmediatamente marcharon a ver al embajador británico. Para empezar, señor, hemos de suponer que la fuente de información de los nazis es alguien de esta embajada. Una vez aceptado eso, todo nuestro personal y empleados de plantilla tienen documentación avalada por Londres. Aún no he visto que ningún espía que se respete carezca de documentos en regla. ¿Dónde guardan las informaciones secretas? Aquí en mi caja fuerte. ¿Y en la de mi secretario? ¿Y el gabinete cifrado? Vigilado noche y día. ¿No cree usted posible, señor embajador, que este lamentable fallo de precauciones se deba a alguna frase dejada escapar en cualquier fiesta o recepción? Mis labios no dejan escapar frases, señor Travers. Ni yo he querido decir tal cosa. Pero esos documentos pasan por otras manos y pudieron ser otros labios. McFadden me ha hablado ya de cierta señora, una tal condesa Estavisca. Gracias, Diego. ¿Cómo decía usted? Esa condesa Estavisca, al parecer, ha empezado hace poco y de pronto a dar fiestas en su casa. Pequeñas fiestas sin trascendencia. Imagino que el personal de nuestra embajada habrá acudido de vez en cuando. La condesa tiene un amplio círculo de amistades en el que, por fortuna, estoy incluido hace tiempo. Y en ese círculo también estará incluido Gervón Pappen y sus adjuntos. Señor Travers, la condesa hace todo lo posible por vivir de modo neutral en un país neutral y en tales circunstancias... Según Magda, las circunstancias de ella aquí han iniciado un asombroso cambio en su favor. ¿Se sabe la causa de tan repentina buena suerte? Ese asunto concierne solamente a la condesa Estavisca. Y no veo que el origen de su fortuna tenga relación con nuestro problema. Yo debo de ser chismoso por naturaleza. Tal vez por eso me guste mi oficio. El contraespionaje es la forma más alta del chismorreo. Está bien claro que Cicerón paga las facturas de la condesa. ¿Por qué si no iba a escoger su villa para recibir a Moisés? ¿Qué asociación tan rara, repentina y perfecta? Demasiado rara, demasiado repentina y demasiado perfecta. El desconocido Cicerón y la famosa condesa. Famosa hasta por su gran germanofobia. Y hace tan solo unos días me pidió personalmente una oportunidad para trabajar con nosotros. Por indicación del servicio secreto inglés, no cabe duda. Coronel Von Richter, ¿cómo podría yo convencerle de que Cicerón es lo que él dice ser? Un espía que nos vende documentos auténticos, de gran valor, por grandes sumas de dinero. He venido aquí, Herr von Pappen, para convencerme de un modo o de otro. Yo necesitaría hablar con ese hombre. ¿Moisie? ¿Cuándo tiene que verle usted? En la villa, el jueves por la noche. Arréglesalas para que también acuda el señor Hudula, financiero suizo. Je, es mi incógnito. Creo preferible que Moisés continúe siendo nuestro único enlace con Cicerón. Temo que no ha comprendido bien, porque estoy aquí, excelencia. He venido a Ankara para relevarle de toda responsabilidad en nuestras relaciones con Cicerón. No puedo ser relevado de tal responsabilidad, salvo por orden del ministro de Asuntos Exteriores. El general Kaltenbrunner confía en que no le obligará a prescindir de Herr Ribbentrop y a llevar el asunto directamente al TIRER. ¿Qué más instrucciones ha indicado? Aquí está por favor. En lo sucesivo, todos los documentos de Cicerón se enviarán directamente a Berlín. Los que el general Kaltenbrunner estime pertinentes para su misión diplomática les serán devueltos en el acto. Moisés, cuídese usted de que la estancia del coronel en Ankara sea lo más agradable posible. Gracias. 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 Sí, yo le llamaré. Sí, desde luego. Ah, señor Jutla. Hay aquí un caballero que desea verle en privado. Le había citado a usted de antemano, ¿verdad? Justamente. Entonces venga conmigo. Estoy en deuda con Hermoisig por sugerirme que invitara a usted a nuestra pequeña velada. El honor es mío, señora. Espero que no la habrá encontrado demasiado aburrida. Al contrario, no me ha defraudado en lo más mínimo. ¿Conocía usted a Hermoisig de antes? Hemos llevado negocios en común varias veces. ¿Es usted también diplomático, señor Jutla? Soy lo que usted llamaría un intermediario. En Suiza abundan los intermediarios. Parece ser una ocupación nacional. Nada más lógico. No olvide que los suizos llevamos cientos de años en medio de todos. Pase. Cuidaré de que no les moleste. Gracias. Coronel von Rister, siéntese, por favor. Me ha dicho Moisy que usted será el nuevo enlace. Eso es. Enviado desde Berlín por el general Kaltenbrunner y con la misión de evitar que von Papen ponga sus manos en la información que yo facilito. Habanos. Los mejores que se venden. Yo apruebo el cambio. Moisy que es concienzudo, pero no muy brillante. Demasiado conocido en Ankara. Será más seguro tratar con usted. Su seguridad personal nos interesa en sumo grado. Me complace saberlo. Comparto su interés. Por esa razón le preguntaré algo sobre la condesa. ¿Le ha dicho usted quién soy? Claro que no. ¿Conoce ella los negocios de usted? No. Entonces, ¿de qué clase son sus relaciones? Mi querido coronel, no la he invitado aquí para discutir mi vida privada. Tenemos asuntos que tratar. Trajo usted el dinero. Como siempre se le pagará después de haber revelado la película. Durante mes y medio he vendido a Moisy 50 fotografías, todas de documentos secretos auténticos. Prueba suficiente de mi buena fe. Desde ahora pagarán al recibirlas. ¿El dinero? Puede que ya no les interese la estrategia futura de los aliados para el Mediterráneo y toda su zona. ¿Se refiere a... ¿Un segundo frente? No conozco el número de ese frente. Sé que en estos documentos el señor Churchill sigue refiriéndose al... débil bajo vientre de Europa. Desde luego yo podría llevarle la película a Von Pappen y rogarle que pregunte el mismo al alto mando alemán si es cosa interesante. Muy bien. Vaya, si lo traía usted preparado. ¿Quién es usted? Dígame. Si yo le dijese que era el... la de cámara del embajador británico me creería a usted. Claro que no. Lo ve. Al menos satisfaga mi especial curiosidad sobre un punto. ¿Por qué nos vende estos informes? Creí que era harto evidente. Por el dinero. Debe usted tener algún otro motivo. Comparte usted nuestro disgusto por la decadencia británica o nuestra fe en el futuro de Alemania. Coronel von Rister, si a mí me disgusta alguna cosa es la pobreza. Y si tengo fe en el futuro de algo, es en el futuro del dinero. Entonces no entiendo por qué de un lado nos vende informes que nos ayudarán a ganar la guerra y del otro insiste en que se le paguen libras esterlinas, dinero de muy dudoso por venir. ¿Opina usted que yo creo que va a ganar Alemania? Aparte muchas otras consideraciones, usted parece dar muy poca importancia a estos documentos. En primer lugar, yo no les vendo la capacidad de hacer buen uso de la información que les entrego. En segundo lugar, por informar a un hombre que va a ser ahorcado del tamaño exacto, colocación y fuerza de la soga, no se le libra del verdugo ni de la certeza de su ejecución. Y ahora supongo que querrá volver junto a sus amigos. Dentro de una semana a esta misma hora tendré más fotografías para usted. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ha sido su visita satisfactoria en todo, señor Hudla? Muy satisfactoria, gracias señora. ¿Entonces volverá a honrar esta casa? El honor será para mí señora. Buenas noches. Qué bien saben ustedes dar taconazos. ¿Es costumbre helvética? Buenas noches. Puede retirarse y apague las luces. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Venada provechosa? Lo suficiente para elevar el total a 75.000 libras. Otras seis o siete semanas y concluirlo. Dielo, ¿por qué no lo deja usted ahora? ¿Por qué sigue jugando con fuego? ¿De veras cree que lo hago? No me trate como a una niña idiota. Su amigo Hudla no es suizo. ¿No? Conozco a un prusiano en cuanto lo veo. ¿Le importa a usted eso? Me importa mucho su inmunidad. ¿A cuántos preocupa mi inmunidad? Nunca me sentí más seguro. Pues yo no. Y mi seguridad depende de la de usted. Perdóneme. Siempre pienso en mí como si fuese un hombre normal. Sigo olvidando que soy un criado que paga dividendos. ¿Tiene que irse tan pronto? No debo estar ausente de la embajada más de lo necesario. No comprendo que un hombre tan rico como usted continúe planchando los pantalones del embajador inglés. Ahí es donde hago mi fortuna. Me quedo con la calverilla de sus bolsillos. Antes de marcharse, Dielo, deme una copa. ¿Quiere? Dígame, ¿dónde se propone establecerse cuando vaya a Sudamérica? En Río. Jamás estuve en Brasil. No hay nada igual en el mundo. ¿Cuándo decidió usted ir allá? Será volver. Lo decidí la primera vez que lo vi hace muchos años ya. Yo era mozo a bordo de un mísero barco mercante. Aún me veo apoyado en la bordo. Mirando a una villa que se alzaba en las proximidades del puerto. Había un hombre en un balcón, contemplando nuestro barco. Iba vestido de etiqueta. Parecía que se le podía tocar. Y sin embargo estaba más allá del alcance de cualquiera de nosotros. Entonces me juré que algún día yo sería aquel hombre. Pero puede que a usted no le guste Río de Janeiro. Dielo, ¿tiene alguna nacionalidad? Todo el mundo nace en alguna parte. Usted no es inglés de nacimiento. ¿Qué es usted? Albanés. Inglés por adopción. Es el único albanés que he conocido. Conociendo a uno los conoce a todos. Yo me expatrié cuando era muchacho. ¿Y luego? Encontrándome en Inglaterra me pareció provechoso convertirme en caballero y me dediqué al servir. Pero como usted supo indicar aún no soy un caballero. Pero soy el más caballero de los mayordones. Lo cual me recuerda que el embajador estará preguntándose qué me ha pasado. ¿Qué le dirá usted? Que me he entretenido con una doncella armenia. Tal vez no lo apruebe. ¿Por qué no? Solo una mujer de mi clase podría entretenerme. Y solo un hombre de la mía se lo permitiría a ella. Dielo. ¿Y es Ana? En el contrario, creo que encontraré Río de Janeiro muy a mi gusto. ¡Ana! ¿Y es Tielo? ¡Dame un drink! Durante las cinco semanas siguientes, Cicerón vendió a los alemanes 35 documentos del mayor secreto, lo que elevó su creciente fortuna a 155.000 libras esterlinas. Los alemanes eran informados de toda palabra secreta que el embajador británico ponía por escrito, de toda conferencia secreta, de todo pacto secreto. Y a pesar de la exactitud de los informes reunidos con los documentos Cicerón, el servicio secreto alemán se negaba a obrar en consecuencia, por temor a que Cicerón pudiera ser un agente británico. En cuanto a los ingleses, no habían conseguido descubrir ni un solo fallo en su sistema de seguridad. Travers se afirmaba cada vez más en la creencia de que su primera impresión era la cierta, que no existía espía alguno a quien detener. Con tres años como ayuda de cámara del marido de la condesa, usted sabrá de ambos más de lo que averiguaríamos nosotros en toda una vida. Muchísimo más, señor. Respeto su desgana en discutir la vida privada de un antiguo patrón. Es algo que hace confiar en una persona. Pero, Dielo, estamos en guerra. Lo comprendo, señor. Dígame, ¿tuvo usted ocasión de oír expresar a la condesa simpatía por los nazis en privado o en público? Que yo sepa, señor, la condesa nunca hablaba de pueblos, partidos políticos o grupos. Para ella el mundo estaba hecho de individualidades que le eran simpáticas o antipáticas. ¿Pero usted cree que ella podía haber sido pro-alemana? La condesa era capaz de ser pro-cualquier cosa si ello daba motivo a una cena agradable. ¿Entonces considera usted posible que en determinadas circunstancias pueda ella haberse convertido en espía alemana? Solo por dinero, señor. Del cual ella da en la actualidad abundantes muestras. Yo no sé mucho de espías, claro está, ni de cómo trabajan, pero... Aún recuerdo que la condesa tenía notable talento para recibir confidencias de personas importantes. El conde siempre confiaba en su esposa para conseguir informes que de otro modo era incapaz de obtener. Gracias, Dielo. Nada más. Gracias, señor. Hoy cenaré en la embajada americana. Puede usted disponer de la noche. Gracias, señor. No es bobo. ¿Porque confirma su teoría? ¿La de que el fallo nuestro fue debido a cualquier observación imprudente en alguna fiesta de Ana Estavisca? Francamente, eso es una especie de resumen del informe que pensaba enviar a Londres. Espero que acierte. El hecho es, sin embargo, que Von Pappen sigue anticipándose a mis movimientos. Quizá pronto pueda usted anticiparse a su vez a los movimientos de Von Pappen. ¿A qué se refiere usted? Es estrictamente confidencial, desde luego. Nuestros criptógrafos de Londres han conseguido descifrar una clave diplomática alemana. ¿La que utiliza su embajada de aquí? Son magníficas novedades. Lo malo es que ellos descartarán esa clave tarde o temprano, como solemos hacer nosotros. Pero por de pronto podremos fisgar todo lo del embajador alemán. Fisgar lo de Von Pappen es placer que esperaba hace tiempo. ¿Nervioso, coronel? Esta casa es peligrosa para nuestras entrevistas. No me sorprendería que la vigilaran los ingleses. Todavía no, pero la vigilarán. ¿Sospechan que la condesa sea espía de ustedes? Habla en serio. Y a la vez ustedes sospechan que sea espía de ellos. Divertido, ¿verdad? No lo es. Y no deberíamos vernos aquí. A partir de hoy no lo haremos. ¿Conoce usted la mezquita de Aslan Hané en el barrio viejo? Moisic le llevará. Nos veremos en la entrada dentro de una semana a la misma hora. No olvide quitarse los zapatos. Los muslines se enfadarían si no lo hace. Niñerías. Para ellos es más serio que para usted no quitarse el sombrero en la iglesia. ¿Y qué compraré en la mezquita? Un cambio de notas entre los turcos y los ingleses. Los turcos han decidido permanecer ostensiblemente neutrales por el momento. Pero tal información no vale 20.000 libras. ¿Las buenas noticias no tienen valor para los alemanes? Pues que quieren pagar solo porque les avisen tremendos desastres que no pueden evitar. Hay un desastre que trataremos de evitar y sobre el cual es muy importante para nosotros tener amplia información lo antes posible. Qué interesante. En varios de los documentos que usted nos ha vendido aparece cierta palabra clave. O velor. ¿Sabe lo que significa? Ni la menor noción. Estamos convencidos de que es la palabra clave para su segundo frente. Es decir, el plan de invasión de Europa. Debemos saber la fecha, el lugar, el dónde y el cuándo. El dónde y el cuándo de la invasión aliada de Europa. No sería malo saberlo. No me extraña nada su curiosidad. Le pagaré por ello el doble, 40.000 libras. Es usted muy generoso. Pero información de tal naturaleza iba a venir a la embajada británica de Ankara. ¿No lee usted los documentos que nos venden? No todos y jamás enteros. No soy parte interesada en lo que dicen. Me limito a fotografiar cuanto lleva la marca de secreto. Muy secreto y máximo secreto. Pues en los informes de la semana pasada fotografié un despacho de Londres al embajador británico. Decía que el embajador recibiría una copia del plan estratégico Ubelor dentro de 10 días. Dijo usted 40.000 libras. Por el dónde y el cuándo. Nos veremos dentro de una semana en la mezquita de Aslanjane. ¿Le importa salir por el jardín, coronel? En absoluto. Usted y la condesa deben tener muy poco que decirse, ¿verdad? Buenas noches. ¿Descifrado de la clave alemana descubierta? Sí, señor. ¿Quién lo ha visto? Usted, yo y nadie más. Pero McFadden debería conocerlo. Necesito su ayuda. De embajada alemana Ankara el ministro de Asuntos Exteriores. En respuesta a su pregunta acerca autenticidad de documentos obtenidos, Cicerón, estoy firmemente convencido, son auténticos. Cicerón vive dentro embajada británica. Debe tener acceso. Muy buena información. No apreciación, Calterbruner, valía documentos y negativa, von Rister, facilitarmelos, error tremendo. Urge lleve este asunto personal, atención, FIDE. Cismado, compadre. ¿Cicerón? ¿Cicerón? Será el nombre clave para su informador. ¿Por dónde empezamos? Con su permiso yo ordenaría un registro de la casa. No creo que nuestro amigo Cicerón haya dejado nada que le comprometa, pero puede surgir la sorpresa. Pero hay una cosa. Semejante registro le pondrá en guardia. Eso es inevitable. Si no podemos cazar a ese espía le meteremos miedo. Lo bastante para que deje de actuar por unos días. En todo caso ganamos tiempo. Caballeros, me veo forzado a dejar este asunto en sus manos. Como saben me esperan en el Cairo mañana por la tarde. Hasta mi regreso pueden ustedes tomar cuantas medidas de seguridad crean necesarias. Por ahora sugiero que se cambien las combinaciones de las cajas y se instalen timbres de alarma. De acuerdo. ¿Y qué me dice de su gente? ¿Tiene bastantes hombres? Sí, tenemos otros cuatro agentes en Ankara, en otros servicios. Los pondré en este. Como usted quiera. Dígame, Travers. ¿Tiene usted alguna idea de quién pueda ser? Una docena de miembros de la embajada tienen acceso a los documentos importantes. Cifradores, agregados, secretarios segundos, el primer consejero, etc. Mafaden, usted y yo. Luego Cicerón podría ser cualquiera de nosotros. Sí, señor. Cualquiera de nosotros. Ya está, señor. En cambiar la combinación de la caja tardaremos unos días, pero el timbre de alarma queda instalado. Pues para que no vaya a ponerlo en marcha yo mismo explíqueme otra vez cómo funciona. No es complicado. En cuanto este disco gire una décima de pulgada en cualquier sentido, sonará el timbre. Para cortar la alarma... Perdone que la interrumpa, señor. Pongo también sus uniformes. No me van a hacer falta, gracias. Muy bien, señor. Haré las maletas. Y a propósito, no se enfade mucho si el señor Mafaden revuelve mis habitaciones mientras estoy fuera. No habrá necesidad de tanto. Descuide, señor embajador. No habrá necesidad de tanto. El suelo está húmedo, húmedo y helado. Convendrá a los pies de los maometanos, pero no a los míos. ¡Ay, señor! Son 22 minutos de retraso. Es la primera vez, siempre había sido puntual. Y dice usted que él no ha ido por la villa en toda la semana. Sibir la ha vigilado día y noche. Cicerón no ha aparecido por allí. ¿Y la condesa? No ha dado fiesta alguna. Ha salido unas cuantas noches sola. Un cigarrillo. ¿No cree posible, coronel, que los ingleses la hayan descubierto? También creo posible que los ingleses sepan quién es desde un principio. Es curioso. ¿Qué pronto consiguió Cicerón los documentos que quiso vendernos? Y cuando por una vez le indicamos los que necesitamos comprar, misteriosamente no viene a entregarlos. Lumbre. Dígame, coronel, ¿qué se propone hacer ahora? Pues ahora nada. Todos los espías con el tiempo acaban perdiendo su utilidad. Y me parece, Moisic, que su querido amigo Cicerón empieza a perder la suya si es que la tuvo. Muy bien. Señora Antonini. Fue muy sencillo. Uno de mis agradables deberes de esposa. ¿Cuánto han costado? Cinco mil libras. Otras mil para documentos que les acompañan, certificados de nacimiento, matrimonio y demás cosas. Y otras mil para que procurara olvidarnos pronto. Dinero bien empleado. ¿Y los billetes? Dos departamentos de primera. En vagones distintos para el Expreso de Estambul que sale mañana por la noche. ¿Y el barco? Uno argentino de carga y pasaje que zarpa de Estambul directo a Río. ¿Cuándo? Pasado mañana al oscurecer. No hay que olvidar que ocurra lo que ocurra, nada de reconocerme en el tren. Al llegar a Estambul embarcaremos enseguida. ¿Cómo ha ido lo del barco? La cuantía de la transferencia causó sensación. El director del banco se mostró en extremo curioso. Pero pude satisfacer su curiosidad al respecto cuando me llevó a almorzar. Sí. Él personalmente efectuará la operación. Los resguardos estarán mañana por la mañana. ¿Cuánto costó eso? Otras mil. Y todo mi poder de persuasión. Sin perder la respetabilidad. Demasiada generosidad, ¿no? Vamos a ver. Cinco, siete, nueve mil para gastos. Quedan en total unas 130.000 libras. En dólares, unos 600.000. En cruceiros brasileños, unos 11 millones y medio. Más las 40.000 libras que te darán mañana. No efectuaré esa operación. El mercado se está saturando. Me retiro de los negocios. Tienes ante ti a un digno caballero argentino a punto de fijar su residencia en el Brasil. Me alegro. Tenemos más que suficiente de todos modos. ¿Qué? Tenemos, has dicho. Mi querido señor Anthony. En mi país, el dinero de un hombre es solo suyo. Y si la esposa es buena esposa, él le ofrece algo de vez en cuando. Por supuesto, Roberto. Lo que tú digas. No echarás de menos ser condesa. Ni por un momento. Ni por un solo 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 momento. Qué es lo que te r cairo. ¡Hielo! Aquí tiene la correspondencia oficial. La personal del señor embajador. Guuérdela, yo me voy fuera el fin de semana. ¿Regresará su excelencia mañana como planeo? El domingo he dejado en su mesa una lista de llamadas. Es una pena que tan pocas damas usen hoy papel perfumado en sus cartas. Una gran pena, pero será mejor que guarde también ese correo. Como usted quiera. Oiga, Dielo. ¿Estuvo usted anoche fuera de la embajada entre las nueve y las diez? Sí, señor. ¿Le importa decirme sus movimientos? En absoluto, señor. Fui a pasear un poco por el bulevar. Tomé una copa en el bar Esmirna y volví a la embajada. Ya. Otra pregunta. Sobre la condensa en cuestión. ¿Recuerda usted si tenía algunos amigos íntimos en Suiza? ¿Iba allí con frecuencia? Muy a menudo, señor. A la condesa le gustaba mucho su ida. Iba todas las primaveras. Ah, eso lo explica todo. La condesa ha salido esta mañana en avión para Verna. Deseo que disfrute del viaje en su forma acostumbrada. No tendrá grandes problemas. Se ha llevado 130.000 libras consigo. ¿Listo, Mac? Gracias. 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 La señora salió para Suiza esta mañana, señor. No lo sé, señor. La señora dijo que era para una estancia indefinida. Sí, señor. Gracias, señor. Sí. Sí. No, no puedo facilitarle el menor dato de excelencia, salvo que la condesa retiró de esta mañana todos sus fondos. Sí, señor. Siempre a su servicio. Sí, sí. Llamaré inmediatamente al coronel Von Rist. Dígale que tendré la mercancía que pidió. Sin embargo, no podré entregársela en Ankara. No, es imposible, me vigilan muy de cerca. Ahora tengo que terminar. Diga al coronel que yo arreglaré una entrevista en Estambul. Saldré esta misma noche. Mañana le llamaré a usted con su lado alemán de Estambul. No habló con nadie en el bar. Hizo un par de llamadas telefónicas y volvió aquí. Yo creo que se equivoca al sospechar de hielo. La verdad es que ni se inmutó cuando usted le habló de la condesa. Pero hay algo en su proceder que no me gusta poco ni mucho. Por ejemplo, ¿por qué ha de ir a un café para telefonear? No. No. ¡Aplausos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué quiere usted? ¿Puedo limpiar ahora al despacho? No, ahora no. Su excelencia no volverá hasta mañana. Pero necesito fregar las ventanas con luz. Le he dicho que ahora no. Vuelva luego. Gracias. 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 Este es el coche. No pude ver el departamento que eligió. Miraremos en todo. Este departamento va ocupado. No hay sitio. Dispense. Está ocupado. Perdón. Queda de mi cuenta, señor. Este departamento está ocupado, caballeros. ¿Puedo ver sus reservas? No tuvimos tiempo de sacarlas. Si es posible, quisiéramos un departamento en este coche. Ah, lo siento. No hay sitio disponible. Sabríamos compensarle por la molestia. No hay una sola plaza libre, caballeros. Tengan ustedes la bondad de pasar al coche de al lado. Será mejor que guarde eso y saque la pipa en su lugar. De aquí a Estambul solo hemos de procurar que ninguno de ellos baje del tren. ¿Cree usted que los nazis tendrán ya las fotos? No. Si fuera así, no estarían jugando a protegerle. Quieren cuidarle bien hasta que las entregue. Y ello ocurrirá en Estambul. Cuando reciba usted esta carta, mi querido embajador, yo estaré lejos de Ankara. Lejos de las intrigas, de la incertidumbre y de la humillación. Habré iniciado, según espero, una nueva vida de paz, seguridad y propia estimación. Usted me ha hablado muchas veces, mi querido amigo, de Dielo, el perfecto ayuda de cámara que sirvió a mi marido y que ahora le sirve a usted. Seguramente no puedo ofrecerle una prueba mayor de mi amistad hacia su persona y de mi afecto por la causa aliada, que la de informarle que su fiel Dielo es un espía alemán. Sé que tanto usted como su gobierno... Faltan pocos minutos, señor. Buenos días, caballero. ¿Han dormido bien? Yo he descansado perfectamente. ¿Guardianos a mi derecha? ¿Guardianos a mi izquierda? ¿Ustedes son mis guardias de corps o son mis asesinos? Hemos de evitar que los ingleses le causen daño. ¡Qué honor! Siempre se experimenta una enorme satisfacción al comprobar que uno lleva las espaldas bien cubiertas. Además, si alguien me pusiera la mano encima, yo podría velar y destruir esta película en cuestión de segundos. No corre usted ningún riesgo. Le daremos escolta hasta el consulado alemán. No me interesa. He venido a darles un recado para Moisés. Dígale que vaya a verme al restaurante de Hacking cerca de la Torre Vigía a las 6 en punto de esta tarde. Preferiríamos que viniese usted al consulado alemán a la misma hora, si quiere. No, aunque me tienta la idea. Muchas personas entran en los consulados alemanes y tardan en salir, por lo que imagino que debe haber algo muy atrayente en ellos. Necesitamos garantías de que usted posee las bolsas. Yo creí que era usted muy bueno. Aquí está la garantía que necesita. No lo desenvuelva. Es un trozo de película. Que lo revele Moisic y podrán ver una parte del documento que el coronel von Rister quiere comprar. Entregaré el resto cuando Moisic venga a verme y me pase cien mil libras. ¿Cien mil libras? Se me olvidó advertírselo. Aumente el precio. ¿Listo Moisic? Sí. No olvide mostrarse muy amable. Dele primero el dinero. En cuanto tenga el otro trozo de película vuelva aquí enseguida. Sí, coronel. Ustedes ya saben lo que han de hacer. Existe el problema de la policía turca. No van ustedes a matar a Cicerón en una calle muy concurrida o delante de un policía. Por otra parte creo muy difícil que él acudiese a la policía teniendo cien mil libras esterlinas en el bolsillo. Claro. Buena suerte. ¿Hubo suerte? Esta ciudad fue creada por Alá para conveniencia de los espías. Nadie encontró nunca a nadie en Estambul. ¿Por aquí ocurre algo? Entraron Von Richer y Moisic. Luego nuestros dos amiguitos. Pero nadie ha salido hasta ahora. No creer. Esta ciudad más sin vivemos. Si, ahora debería estar. Ahora debería estar. Ve 나와 allíans. Aquí. Sonido del Señor. O tiempo lンド wasn't en la ciudad. Sonido del Señor. Sonido del Señor. El señor decrease de una Ark i Rin울. Sin tiñe. Hanes sonido de estéril. ¿Cómo se form удобarte? Moisin, mi querido colega, encantado de verle. Todavía es muy temprano para cenar, pero esta noche tengo mucho trabajo. ¿Quiere usted tomar algo? No tengo apetito. Se encuentra usted débil. Entonces siéntese y tome un poco de licor turco de plátano. Estimula la sangre y convierte en héroe a quien lo ingiere. Debo acostumbrarme a servir licores en posición de sentado. No es fácil romper hábitos de toda una vida. Vayamos al negocio. ¿Lo ha traído usted todo? Las cien mil. Si yo fuese un caballero habría admitido que el total estaba aquí. Por desgracia no seré un caballero hasta que haya terminado de contar. Habla usted inglés. Un poco. Voy buscando a un amigo y... Tal vez esté en un reservado. ¿Tiene usted reservados? Está ocupado. Entonces debe encontrarse en él, solo quiero... Perdón, no desea que le moleste. Pero si me está esperando. No insista. Siéntense aquí, por favor. Hay momentos en que se debe pensar y momentos en que se debe actuar. No tenemos permiso para actuar en este local. Esos dos superhombres nos expulsarían antes de que nos separáramos de esta mesa. Pero quizá esté entregando las fotos ahora mismo. En este momento importan poco las fotos. No valen nada. Los planes pueden alterarse. Necesitamos a Cicerón y Bien Vivo para que nos cuente lo que han averiguado los nazis hasta hoy. Y ahora que pienso en ello, por la mismísima razón, los nazis estarán deseando verle bien muerto. ¡Qué amabilidad! ¡Cuánta amabilidad! Verá cómo reacciona. Mi amigo no debe ignorar que le esperamos. ¿Quiere darle esto, por favor? Sí, señor. No sé cómo darte las gracias por tu hospitalidad, tu trato y tu cocina. Siempre me da alegría verte bien o me recuerdas viejos tiempos. Talínglica Inglisla. Gracias. No hay contestación. ¿De quién era esa nota? ¿Qué decía? ¿Quiere usted comprar una fotografía de ella? ¿Por qué tan nervioso? Este es el día más grande de su vida. Cuando usted muera, Hitler le hará una estatua y dará su nombre a muchísimas calles. No puede contar más de prisa. La prisa nunca es bueno. Me ha tomado afecto, ¿verdad? Y le preocupa saber que no me queda mucho de vida. Esos dos hombres le protegerán de los ingleses. ¿Qué dos hombres? Yo no he dicho nada de dos hombres. En serio, Moishe, le remuerde la conciencia y habla demasiado. Tenga la película. ¿No ha caído usted en que se han cambiado nuestros papeles? ¿En que los ingleses pueden querer matarle? ¿Qué tal sienta cambiarse por mí? No pierda usted el tipo, Moishe. Es una cosa que aprendí en Inglaterra, la importancia del aspecto exterior. Señor Travers, me ha emocionado su atención. Estoy dispuesto a aceptar su oferta. Imagínense, precisamente yo bajo el amparo de la caballerosa Gran Bretaña. Personalmente preferiría degollarle. Poco práctico. Degollado no podría decirles lo que quieren saber. No pueden figurarse el asombro de los nazis cuando vean que ustedes me protegen. Han sospechado desde el principio que yo era espionista. Le acompañaremos en un taxi hasta el consulado británico. Eso sería volver a empezar, no a Ogran. Daremos un paseo juntos y nos despediremos. Escuche, Dielo, le protegeremos a usted de la Gestapo, pero queremos llevárnoslo vivo. No tengo intención de que me lleve nadie vivo. Haremos que la policía turca le detenga. Aquí es contrario a la ley el llevar armas McFadden, ¿lo sabía usted? Pero lo primero es lo primero. ¿Empezamos por desconcertar a los nazis con su interés por mi salvación? ¿No parecen ir a gusto conmigo? Es usted el traidor más cínico y de mayor sangre fría que he visto en toda mi vida de bregar con delincuentes. ¡Qué pena! Yo creí que parecería ya un caballero. ¡Cicerón y los ingleses! ¡Deja eso en paz! ¡Demasiada gente! ¡Cicerón y los ingleses! ¡Cicerón y los ingleses! ¡Cicerón y los ingleses! ¡Cicerón y los ingleses! ¿Quieren decirnos algo de nuestros zapatos? ¿Qué tienen nuestros zapatos? ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso no tiene lógica, no tiene el menor sentido. Un despacho urgente para usted, de su excelencia el embajador. Moisi. ¿Por qué tarda tanto? Estropee la primera copia. ¿Qué? Estaba tan nervioso. Pero la segunda está casi a punto. Déjense prisa. Aquí tiene, coronel. Concuerdan perfectamente. El día D para la operación Ubelor queda señalado para primeros de junio... ...entre las costas de Normandía y la península de Cherburgo. Coronel, ¿lo ha oído usted? Sí, lo he oído. Y ahora oiga usted esto. Un despacho urgente de Fompapen. Acabo de recibir carta personal de la condesa Estavisca... ...diciendo que Cicerón es agente inglés. No puedo comprobar acusación por haberse ausentado la condesa. Pero en vista de sus recientes esfuerzos por congraciarse con los otros... ...me inclino a admitir sea verídica. Yo no lo creo. Yo siempre lo he creído. Desde el principio ya se lo dije a usted. Conozco a los ingleses y sus trucos infantiles. No puedo creerlo. Los primeros documentos eran bien auténticos. Los hechos demostraron que lo eran. Tenían que serlo para que ahora pudiésemos tragarnos la mayor mentira. Esta. Y casi me cuesta a mí la vida. Lo sabía. Lo supe desde el primer instante. La cena está servida, señor. Lo supe desde el primer instante. Dos caballeros preguntan por el señor. Su banquero y otro caballero. El señor da Costa a esta sola. Muy bien. Hágalos pasar. Señor da Costa, qué agradable sorpresa. Señor Antonini, perdónenos esta intrusión. Le presento a mi amigo el señor Santos. Mucho gusto, señor Santos. Estaba deseando conocerle, señor. Pero siéntense, por favor. ¿Quieren cenar conmigo? Gracias, ya hemos cenado. Una copa de vino, entonces. El señor Antonini ya es conocido en Río como excelente catador de vinos. ¿Pertenece usted también al banco, señor Santos? No, señor. ¿Al departamento brasileño de investigación? Ah, ¿entonces investigará acerca de los ciudadanos argentinos que se establecen en su hermosa ciudad? Entre otras cosas, sí. ¿Y ha descubierto alguna irregularidad en mi documentación? No, señor. Sus documentos están en perfecto orden. Hay, sin embargo, una irregularidad, señor. Se refiere a su cuenta en el banco. Estoy en descubierto. Ayer tenía aproximadamente 7 millones de cruceiros en mi cuenta. Me refiero al abono bancario con el cual usted compró esta villa. Recuerdo que esa transacción la pagué en efectivo en su totalidad. 25.000 libras esterilinas. Exactamente. ¿Y cuál fue la irregularidad? Pues han devuelto el dinero. ¿Por qué motivo? Eran billetes falsos. Esa broma tiene muy poca gracia, señor. Los billetes son falsos. Y también los que cambió usted en moneda brasileña. Todos son falsos. Señor Antonini, nosotros no queremos suponer con esto que un caballero tan refinado como usted... ...tal vez haya sido víctima de un timo. Estos billetes llevan circulando varios meses y las autoridades británicas se han dado cuenta de ello hace muy poco. Traigo muestras de las diversas series que usted posee. Es la falsificación más perfecta que he visto hasta hoy. Señor Antonini, le pido su colaboración. Sabemos que estos billetes falsos se imprimieron en Alemania. Los ingleses lo han comprobado sin la menor duda. Hasta la fecha han aparecido en tres puntos. Aquí en Brasil, en Turquía y en Suiza. ¿En Suiza? Más de cien mil libras esterilinas falsas se han confiscado allí recientemente. Y pertenecían a una refugiada política. Una señora. Por su propio interés debe decirnos dónde y cómo obtuvo esos billetes. ¿En Suiza? Créame, señor. No es situación como para reírse. Lamento muchísimo informarle de que queda usted detenido. ¿Cómo dice usted? Ana. Mi pobre Ana. ¿Cómo dice usted?